Para 2024, el impuesto predial que pagan los propietarios de viviendas y terrenos en los municipios metropolitanos tendrán un incremento promedio de entre 5 y 10 por ciento, esto luego de que el Congreso del Estado aprobó las tablas de valores catastrales en 120 de los 125 municipios de Jalisco. La votación fue de 24 votos a favor y 6 en contra de los diputados de Morena y Agamos, al considerar que 15 ayuntamientos aprobaron incrementos superiores a 10 por ciento, lo que resulta por encima del índice de inflación anual y afecta a la mayoría de los habitantes. La diputada de Morena, María Padilla Romo, señaló que no pueden aceptar aumentos por arriba de 10 por ciento. Incluso se rechazó la tabla de valores catastrales de los ayuntamientos de Tuxpan y Elimón gobernados por Morena. Los municipios que representan un incremento del más del 10 por ciento de los valores de los impuestos no los vamos a acompañar. Vamos a votar por separado 15 municipios para votar los en contra de toda la bancada de Morena, en unidad. ¿No se pueden modificar? Solamente se vota en contra, ¿verdad? Solamente se votarían en contra, no se podrían modificar. Los municipios con incrementos mayores a 10 por ciento son los siguientes, Guadalajara 10.36 por ciento, Amacueca 10.5 por ciento, Cuquío 10.2 por ciento, El Gruyo 15 por ciento, Jesús María 43.3 por ciento, Jocotepec 13 por ciento, Sayula 12 por ciento, Tamazula 12 por por ciento, Teocuitatlán 15 por ciento y Tuxpan 13 por ciento. La diputada de MC Claudia Salas, presidenta de la Comisión de Hacienda, explicó que los aumentos a las tablas catastrales se basan en actualizaciones progresivas, es decir, que hay algunos municipios que durante años no autorizaron aumentos y por ello se hacen alzas en forma gradual. En el orden les puedo decir que hay 31 municipios que aumentaron de 4 a 6 por ciento, el 34 por ciento de los municipios, no, 34 municipios, perdón, que están entre el 7 y el 8, 9 y 10, es decir, estos tres factores, 7, 8, 9 y 10 prácticamente son 64 municipios en total. Cinco de ellos están en el 15 por ciento y solo uno que sí se fue muy alto, que es el 43.33 por ciento. Y este municipio lo que tenía era que en los últimos años no había actualizado precisamente sus tablas de valores. En el caso de Guadalajara, el aumento es de 10.36 por ciento, sin embargo, 400 colonias no tendrán incremento. Las alzas corresponden a fraccionamientos de la zona poniente, como son los ubicados en la Avenida Vallarta, en Providencia, Chapalita, Country Club y Colinas de San Javier. Los municipios de Chapala, Puerto Vallarta, Tuscueca, Tizapán, El Alto y Chimaltitán no tendrán incrementos en sus tablas de valores. Con imágenes de Yacir González, UDGTB, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.